Buenas noches. Todavía hay gente reaccionando ante unas declaraciones que supuestamente dio el secretario general de la OEA. Desde el gobierno dominicano, a través de su canciller, hasta congresistas, políticos, líderes de opinión, periodistas que hacen titulares en las primeras planas de los periódicos, e incluso el cardenal, se han mostrado firmemente contrarios a la idea de que una isla debería tener un solo país. Solo hay un problema. Luis Almagro nunca dijo eso. Es una isla. Generalmente cuando es una isla no hay dos países, hay un solo país, aunque sea una isla grande como Australia. Esta es una isla pequeña con dos países, con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes. Este país difícilmente va a conseguir respeto en el extranjero. Esos montajes que se hacen aquí para halar por los pelos un supuesto plan de fusión, que dice que nos amenaza desde hace como 40 años, lucen patéticos en la comunidad internacional, donde tienen claro lo que pasa, que aquí se están buscando todos los pretextos posibles para concretizar el mayúsculo abuso, que significa quitar la nacionalidad a los hijos e hijas de braceros haitianos que este país, oigan bien, este país, a través de sus gobiernos trajo desde Haití a cortar caña desde 1952 y que no repatrió porque el costo de la zafra le salía más barato. Les permitieron declarar a sus hijos con fichas, que era todo lo que tenían como documento, les expidieron actas de nacimiento y ahora, como una aberración jurídica, pretenden anular esos registros retroactivamente. Es cierto que Haití es un estado irresponsable, que no expide documentos de identidad a sus nacionales, pero eso no fue obstáculo para que el estado dominicano los contratara por miles. Cuando Milton Rey Guevara firmó el contrato del 1979, nos rechazó un solo haitiano por falta de pasaportes. ¿Con qué cara este país reclama? Puede hacerlo para el inmigrante que llegó ayer o el año pasado. Sí, a ese el estado tiene la potestad de darle permiso de vivir aquí o repatriarlo. A ese inmigrante sí, pero aquí el problema mayúsculo son los hijos e hijas de haitianos nacidos en el territorio hasta el 2010 y su desnacionalización sistemática por vía administrativa desde el año 2007. ¿Cómo la clase política de las alturas permitió que algo así sucediera? ¿Qué capital político vio en ello Leónel Fernández, por ejemplo, que era el presidente de la República cuando la Junta Central Electoral empezó a violar los derechos de los dominico-haitianos? ¿Qué fue lo que vio? La acción podrá servir para conseguir simpatías aquí dentro, pero el costo frente al mundo es enorme, donde estamos haciendo un papelazo lamentable. Patriotismo no es bravo con nada. Miren cómo lo dice Duarte, sed justos lo primero, si queréis ser felices. Buenas noches.